La muy baby, yeah Shorty, prende con su fili, yeah Cariñosa en la discoteca Ella duro, lo hace easy Y está puesta pa'l jangueo Y me lo creo Bebecita, ¿qué pasa que no te veo? Vaya, vaya con el guaya, ya le meta el perreo Afincada invitándome a su trasteo Ella está puesta pa'l jangueo Y me lo creo Bebecita, ¿qué pasa que no te veo? Vaya, vaya con el guaya, ya le meta el perreo Afincada invitándome a su trasteo, eh, eh, oh Se vuelve loca, mami, con la bocina Se pone en la music y se lo baja con su prima Vive en un segundo y los labios se me aproxima La vi perreando encima de la tarima Eh, 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 oh Esta noche es de peliculeo Duro, baby Que yo te creo Que yo te creo Oh, oh Y ponsela Y síguela La nena de la disco le gusta bailar Y tiene fórmula Divina y especial Hazme tuya, mami, que no pasa na' El feeling está prendiendo Cuando estamos afuera Manda la ubicación para llegar donde quieras Bebecito, mejor Déjame a mí Que esta noche yo te di la bellaquera Y está puesta pa'l jangueo Y me lo creo Bebecita, ¿qué pasa? Que no te veo Vaya, vaya con el guaya Ya le meta el perreo Afincada invitándome a su trasteo Y no le baja ni una A mí me lleva la luna Nunca resta, siempre suma Es peligrosa como un puma Es peligrosa como un puma Y no le baja ni una A mí me lleva la luna Nunca resta, siempre suma Y es peligrosa como un puma Eh Antiguo pero dándole hasta ahora Si quiere salseo contra el piso se rebota Dice que es la santa y tanto no se le nota Se puso en la cama y contra mí ella se choca Choca Ella dice que no se equivoca La mano pa'l cielo, la que sepa que está loca La que le sorprendí siempre le calla la boca Y cuando le fallaban en la disco pone Y está puesta pa'l jangueo Y me lo creo Bebecita, ¿qué pasa? Que no te veo Vaya, vaya con el guaya Ya le meta el perreo Afincada invitándome a su trasteo Y está puesta pa'l jangueo Y me lo creo Bebecita, ¿qué pasa? Que no te veo Vaya, vaya con el guaya Ya le meta el perreo Afincada invitándome a su trasteo Eh, eh, oh La Muy Baby Dene7 Music Y Juan Franco mandando Ya tú sabes, mi bebé Perreo 0.1 Perreo 0.1 Perreo 0.1 Perreo 0.1